Agradecerle honorables concejales por el voto positivo de este importante proyecto de acuerdo que va a conllevar al alumbrado navideño que tanto queremos los araucanos. Es la última vez que se va a invertir recursos de la administración municipal en alumbrado navideño ya que de aquí en adelante será nuestra empresa Arauca Iluminada quien lo va a hacer. Vamos a seguir trabajando por la recolección de basuras de residuos sólidos en los asentamientos humanos pero finalmente hoy quiero traerles un parte de tranquilidad. Los espero el día sábado y domingo que vamos a estar ya echando la primera capa de asfalto a la calle 13 que era la obra que más dolor de cabeza nos estaba generando a la administración y ya se comprometieron en que entre sábado y domingo están echando la primera capa de esta. Pero también el primero de noviembre arranca la obra del embellecimiento urbanístico de la calle 13 que comprende el bosque hasta el colegio Mogollón. Pero finalmente el día 2 de noviembre vamos a recibir la obra del mejoramiento urbanístico de la carrera 20 pero también vamos a iniciar la socialización del proyecto de pavimentación de toda la carrera 20 desde el Rinduín Renacuajo hasta Caño Ciego antes de llegar a Villa del Maestro. Ya la empresa Arauca Iluminada empezó la instalación de la iluminación en la calle Primera que comprende hacia el sector de Piquetierra y todas las obras van andando a medida como lo requieren los araucanos. Agradecerles porque hoy le quería hacer seguimiento a este importante debate porque veo el convencimiento de algunos concejales o de muchos trabajando por el municipio, avanzando como municipio pero creyendo en la palabra de los hombres porque cuando uno empeña su palabra basta más que un documento firmado. Y de aquí en adelante vamos a hacer esto, vamos a trabajar articuladamente. Seguimos en la misma disposición que el que quiera trabajar lo vamos a acompañar y el que no se quedará rezagado en esa oportunidad de mostrar un trabajo social, político y que pueda seguir creciendo en lo personal y en lo político. Yo solamente les pido algo, honorables concejales, que del mismo respeto que han tenido de parte del alcalde y de todo su equipo de trabajo me respeten a mis secretarios y que hagan respetar a mis secretarios porque el día que un secretario me le falta el respeto a un corporado ese día se va de mi administración. Pero tampoco voy a permitir que acá en esta corporación se me le falta el respeto a mi equipo porque es un equipo que la está entregando el mil por ciento porque aquí no se cometen errores infantiles porque aquí finalmente cuando se llega con un error es porque es un error y esta es una corporación. Yo también pasé por una corporación y lo que se puede corregir hay que corregirlo y lo que no entenderé el día que venga con un error demasiado grave que no lo puedan corregir y tengan que finalmente votar negativo. Tendremos la oportunidad de corregir el error y volverlo a presentar sea en extras o sea en ordinaria pero no es el hecho de cambiar posiciones y faltarle el respeto a un equipo que siempre los ha acompañado y ha trabajado de la mano con cada uno de ustedes. El respeto no se exige, el respeto se gana y esta corporación es la que más merece respeto pero también debe de emitir ese respeto hacia mis funcionarios porque nosotros somos un solo equipo y yo no permito que ninguno de mis secretarios me le falte respeto a ningún concejal. Y he visto algunas acciones que por la cercanía y la amistad que se está teniendo con muchos corporados ya le agarraron la mano pero van más arriba del codo con algunos de mis funcionarios y hay cosas que no se ven bien hay acciones que no se ven bien y yo he reprendido a varios de mis funcionarios por esas actitudes una cosa es la amistad la confianza y otra cosa es faltarle al respeto a las demás personas recuerden que cada acto que ustedes cometan hagan o realicen en público la gente está pendiente de ustedes porque ustedes son las 15 personas más importantes del municipio de Arauca hoy en la capital araucana y cada acción que realicen sea buena o sea mala la gente está pendiente y si ustedes le faltan al respeto a un funcionario de alto calibre de la administración municipal eso va a conllevar a que cualquier ciudadano me le falta el respeto a mis funcionarios y eso yo no lo puedo permitir como alcalde del municipio de Arauca decirles que este proyecto va a conllevar a generar empleabilidad que esas luminarias y todos esos adornos que había antiguamente tenemos que empezar a mejorarlos para llevárselos a aquellos barrios la redoma de Villamaría tiene que quedar iluminada el próximo año si Dios nos lo permite o si recuperamos elementos que quede iluminada este año y así mismo muchos sectores de la ciudad tenemos que poner Arauca bonita para que la gente venga y se tome fotos con orgullo y lo decía usted presidente y lo pedía vamos a iluminar la 20 la carrera la calle 20 y a partir de las 6 de la tarde el pasaje Gaona lo vamos a volver peatonal